bienvenidos al canal hola qué tal pues ya estoy mejor ya ya doy negativo pero la voz de pollito la ronquera y el cansancio parece que me va a durar un poquito pero bueno estoy mejorcita con muchas ganas de grabar y a dónde me fui el primer día que di negativo al mercadillo y encontré un tesoro que me encanta que os lo he mostrado por instagram seguidme las que podáis las que tengáis y os ha encantado me habéis preguntado mucho por él y yo lo voy a mostrar porque es que yo estoy con una niña pequeña porque me ha encantado y también y es esta bombilla que la tengo ya enchufada aquí preparada y todo que va con puerto usb mira que trae unas palmeritas estas piedrecitas de colores super chulas esto es un humidificador al que se le ponen esencias de estas hidrosolubles la de fruto rojo y la de jazmín son las que me cogí yo dos esencias cinco euros y esto me costó 10 y esto lo compré en el mercadillo pero voy a dejar abajo un enlace porque lo he visto en aliexpress está buscando dónde lo vendían porque me habéis preguntado tanto que digo voy a mirar por internet que seguro que hay algún sitio bueno pues yo encantada con esto esto lo abres por aquí así tiene su filtro que me dijo que duraba dos meses y le pones el agua dos mililitros si aquí pone como máximo la cantidad que le puedes poner aquí trae la medida en el gotero es perfecto es súper fácil vamos y yo quedé encantada con este porque era distinto a todo lo otro era en blanco color maderita lo normales los típicos que yo he visto en muchos sitios pero éste no lo había visto este tipo bombilla a piscina no había visto yo alguien lo quiero romper bueno y tiene dos posiciones así a ver esta bombilla de pie y bombilla a un lado que lo pongo hay es que me da miedo que lo pongo así mucho en mi mueble en el mueble del salón y me encanta y nada que es súper fácil le damos aquí y empieza a echarlo me veis un edificador huele a la esencia que le he puesto de jazmín hombre si la estancia es muy grande no va esto no no va a oler ahí huele sutil y luego si le apretamos aquí por la noche guay porque se ve va cambiando la lucecita mira qué chulo es que estoy enamorada de esto es que lo vi me quedé prenda estaba el chico vendiendo y digo aquí te espero y el pobre ahora voy contigo digo no te preocupes que yo te espero y va cambiando de color o que deja un vídeo al final mira ahora se está poniendo verde antes estaba azul con conforme las alas temas oscuritas más chulo se ve ahora se verá rosa o rojo bueno pues eso que os dejaré el enlace y que esta ha sido mi compra estrella que me ha encantado pero he comprado más cositas que os la voy a mostrar que bien huele estoy esperando a ver si cambia rosa o rojo pero se me ha quedado bien el verde porque os había dejado un vídeo que se ve a ella ya ya se va cambiando ya se está poniendo rojo se ve un rojo aquí un fucsia intenso lo que pasa que con el aro de luz ahora mismo no se ve igual pero es que yo vamos que me queda enamorada y a vosotros os ha gustado un montón bueno pues esta fue la compra estrella que también se puede poner sólo las luces sólo el humedificador vamos que no tiene que ir todo junto y aquí se apaga hoy que ha entendido se apaga bueno vamos a ver si lo hago bien lo mantienes un poco pulsado y se apaga de verdad que es que yo lo hago lo que pasa que ahora estoy aquí en directo mira ahora sólo el humedificador que lo voy a quitar ya ya no me enrolla más con este regalo de un guay que hice para la casa para nosotros bueno muy chulo yo fui porque nos hacía falta bragas en realidad nos hacían falta bragas a mi hija y a mí ahí como hay muchas de algodón a todas un euro pues fui y cogí un montón un mogollón de bragas y cogí unos pijamitas que es verdad que no son chollos porque ahora os voy a enseñar unos de primar que son baratísimos y buenísimos pero es que me gustó mucho la tela de estos pijamas me gustó el diseño me gustó que tiene aquí para eso me pidió 10 euros por cada uno era la única chica que tenía estos pijamas y con esta telita tan suave y esto aquí así que los he visto en primar parecido pero no son tan finos pero vaya que vale 78 euros y esto me costaron 10 que esto no es ningún chollo de mercadillo esto no es una baratura pero es que me encantó me gustó mucho este conjunto de pijama así mirad qué bonito y os voy a enseñar otro ya que estoy con los pijamas cogí este lila mira qué bonito el pantalón también qué mono con este abajo con este detallito es que es un súper fresquito y son como la tela de la braga está invisible que parece que no llevan nada y es verdad que parece que no llevan nada es que es súper cómodo y fresco entonces cogí dos le dije a mi hija quieres uno me quedo los ojos son de tu estilo o no bueno pues esos dos pijamas y luego un montón de bragas todas las bragas un euro fucsia negra mira qué graciosa es que traen cositas muy graciosas de algodón blanca love con corazón esta que le dije a mi hija estas son las más bonitas y dice mi hermana madre mía que discretita esas no te las ponga con pantalones blancos ni nadie su que se te va a ver todos los colorines esta gris así claro más discretita para para que no se transparente tanto está que pensé que le podían gustar a mi hija así con rayitas negra y gris está así en negra fina tipo bikini y luego están estas que son como la tela del del pijama que son la invisible que es verdad que no tienen costuras que no marca nada jolín está muy bien de precio por un euro y mira qué bonitas mira qué bonitas y no se marca nada en los pantalones ni en los vestidos ni nada de eso que a mí no me gusta cogí esas estas estas son tangas me dije a mi hija esto es un tanga lo quieres tú que no soy yo muy de de tanga no estoy cómoda bueno estas son muy bonitas los colores y tenía que haber cogido más lisa cogí sólo una lisa mira qué blondita y qué chula y qué monada estas son súper monas pero vamos que ya iré como ya iré lo que pasa que es un calorcito que hay que ir tempranito como ya iré pues ya está bueno ahí las bragas y luego pasé por otro puesto lo que me hundió a mí el ratillo que estuve me llevó mi marido en coche me recogió y yo vengo asfixiado está pero es que tenía tanta gana y iba tan contenta con con el humidificador este de bombilla hoy y las esencias quieta hay un eurito mirad qué mono para mi bikini para el bikini que os enseñé el otro día de women secret y dije no ha muerto nadie ahora vengo mi hija llamando a la puerta mamá qué te ha pasado nada que he soltado las esencias porque se me provocaban en la cama los botes y eso que tengo el ventilador y al coger el bikini al querer cogerlo de mala manera pues se tiró los botes al suelo pero no ha pasado nada como yo digo no se ha matado a nadie bueno pues iba con esto que me costó un eurito que la había de colores mira gruesa no sé lo que durará el dibujo supongo que me pasará como las de primar que al poco del uso se le van y dije como tengo mi bikini celeste pues el que me compré el otro día pues ésta le van bien además que me hacen falta me tengo comprar otras solo tengo éstas un eurito soyazo bueno pues esto del mercadillo ahora vamos con lo de primar bueno un poquito de agua para el sustito y para gallina que se le ponga bien la voz he ido a primar y yo nunca había probado los perfiladores de primar y la verdad que me han sorprendido gratamente dije voy a coger este que pone rosa vintage y no me convencía mucho pero digo bueno por unos 50 lo voy a probar lo que pasa que no quiero ser una gastosa que un euro 50 que no sé que a estas pulseras dos quienes pensaba hacer azules un euro igual que otras rojas que tengo por ahí son iguales pero en roja dos un euros también me costaron como me hice la rosita y mi hermana me hizo otra rosita que la tengo por ahí no sé dónde ahora mismo pues dije me voy a hacer una celeste pero cuando vi dos por un euro ya hechas con todo esto pues dije no bueno pues vamos con el perfilador me ha sorprendido gratamente porque porque el color bueno el rosa vintage me ha gustado me ha parecido muy bonito para los new que yo tengo para barra nueva de mercadona que me compro también aunque me ponga el canela este también le va el rosa vintage sí y es súper suave es que es muy suave yo digo esto es de lápiz esto no creo yo que sea muy suave pues pinta que parece una barra de labios qué suavidad vamos que me encanta el perfilador me ha encantado ya está no tengo más que decir sobre este perfilador que me ha encantado y creo que aquí abajo trae esto es que todavía le tengo puesto aquí el plástico esto que hace así para poner en la punta más afiladas y se pone muy redondeada cogí este perfilado de primar y en primor cogí esto que estaba rebajado estaba rebajado estaba de oferta 4 75 en vez de 6 euros los dos que estos le van muy bien a mi hija el sánex 0 y dije a la venga pues como está de oferta vamos y como no cogí un labial de oje que es el que llevo puesto lo que es este que llevo puesto este rosita que él me lo comprado porque compré este que le va a ir muy bien a esto aunque se vea así le va a ir muy bien porque tenía este y me ha gustado porque me lo pongo y se me pone mate no lo puedo entender se me pone mate y encima hago así digo no puede ser que por un euro esto no transfiere pues no no transfiere y son de la marca está tan baratísima oje que tienen todo un euro que tienen maquillaje que tienen iluminador que tienen correctores tienen un montón de cosas si os interesa probar alguna cosita yo tengo este que os dejaré los nombres el roswood que esto lo probé en el vídeo anterior y este es el bittersweet bueno voy a hacer swatch pero el roswood este os lo enseñe que os dije que quedaba que lo veía como un poco oscuro pero luego cuando hacía así se me aclaraba y me gustaba más y creo que a este perfilador le va a ir bien y este lo llevo ahora así ya os lo he dicho voy a perder la cabeza este mira qué bonito es también mira qué color más bonito y es que alucino alucino que por este precio se ponga así se seque se quede mate y no transfiera no sé y que me han gustado que pienso probar el corrector igual alguna cosita más porque vi corrector iluminador bueno bueno la de cosas que tiene bases de maquillaje oje la de cosas que tiene esta marca que la vi en duni cuando la vi en primor digo madre mía qué baratito esto hay que probarlo ah bueno en primar también compré veis por odio que los pijamas eran no eran baratos porque mira esto es de primar de algodón 100% que también está muy bonito este costó 6 euros este solo cogido a mi hija porque creo que le haya es que le va a gustar le va a gustar más que los otros lenceros mirar la camiseta qué mona y el pantalón me ha encantado claro flores de colores flores lila precioso me ha súper encantado me parece muy bonito y muy bien de precio hay y para mi hijo le he cogido también pijama súper barato 7 euros de algodón ya de hombre xl sí con 14 años la camiseta es amarilla tiene esto aquí así y el pantalón es negro todo de algodón sencillo y que están muy bien de precio para recogerle unos cuantos lo que pasa que hoy había sólo este color y muchas veces no encuentro la talla primar vuelan las cosas y he comprado a estaban de vuelta los algodones y he cogido pues un cargamento hay que se me ha olvidado enseñar una cosa del mercadillo que lo había enseñado es que de verdad encontré tantos tesoritos bueno estos estaban a 50 céntimos que yo no soy muy de algodones nada más que cuando me voy fuera cuando viajo o me voy a dormir fuera o lo que sea o un día de rapidez pero para el esmalte de uña sí que soy de algodón y ahora en verano me pinto mucho la uña de los pies y estos estaban a 50 céntimos rebajado y esto de dos euros a 1 con 20 y cogí dos paquetitos también me pareció que a 1 con 20 están muy bien los grandes y he cogido este cepillo que igual es un poco grande para hacérmelo del flequillo que veo yo que se hace la gente ahí así se levanta el pelo que me ha dado a mí ahora por ahuecarme el pelo por levantármelo bueno thermal brush large esto es papel largo yo lo he cogido para el flequillo no sé yo si habré acertado bueno 13 euros para la que os interese yo no sé si habré acertado con esta compra pero bueno para que os interese que sepáis que está este cepillo ahí gordo suave no sé que me gustó me gustó digo esto no tira ni rompe el pelo y os voy a enseñar a todos los tesoritos del mercadillo que estos son inspirados en cuadros veis venían así empaquetados ahora hoy es un poco de ruido pero no tanto como antes la noche estrellada de van Gogh dos paquetes de necesaria a mí me encanta el de la habitación y a le encantó este así que no tuvimos que echarlo a suerte ni nada ella se ha quedado con este y yo me he quedado con el de la habitación dos paquetitos tres euros o sea que me salió a un euro y medio cada paquete y mira qué chulo viene el transparente este grande para meter bronceadores crema bueno lo que tiene este así tipo monedero con la cremallera y muy bonita su adornito de corazón este tipo monedero también con su adornito de corazón vamos que me pareció digo hoy hoy esto está estupendo esto para mi hija y para mí esto está de maravilla y así que los cogí estos conjuntos chulísimos además me parecieron vamos de un precio baratísimo yo tenía miedo de mancharme con el labial pero no porque se ha secado me lo he puesto aquí y ahora empiezo así con la ropa bueno pues creo que os he enseñado todas las compras del mercadillo de primar y de primor que espero que os haya entretenido el vídeo dejaré alguna fotito por aquí a lo mejor una grabación de mi bombilla preferida de mi bombilla preferida para que la veáis un poquito mejor y una foto de un chalequito que he visto en primar una foto que le he hecho así en general a la decoración ya sabéis no he grabado mucho porque aguanto poco de momento en las tiendas y eso pero alguna cosilla dejaré ahí así que hay como se me va a olvidar los mensajes tan bonito que había escrito por favor que digo esto es que tengo que poner algunos aquí os voy a dejar fotos de algunos mensajes porque que son preciosos estoy súper agradecida del ánimo de las cosas que me decido que yo sé que son muy bonitas y ánimo y ponte buena y no sé qué estoy in love con esta familia de youtube con los mensajes y con con vosotros con vosotras con los suscriptores porque que yo que sé que es que me queda con algunos un poco por favor qué bonito qué bonito corazones corazón es un besito y hasta pronto pues éstas sois vosotras y vuestros comentarios esto sí que es bonito es lo más bonito de grabar para youtube gracias aquí estoy con el pijamita número uno yo os digo súper cómodo me gusta mucho como queda que no me lo había probado súper elástico súper cómodo es verdad que es como si no llevará nada ahora voy a probar me el otro pero mira qué mono estoy encantada con ellos la verdad y ahora este lila igual súper cómodo súper fresco y bonito qué me decís vosotros de estos pijamitas con el tirante regulable la verdad que me gustan mucho yo es que soy muy pro mercadillo y me gusta mucho comprar en el mercadillo ahora vamos con el de primar este de algodón que éste ya se lo ha quedado mi hija claro es para ella le ha gustado mucho y muy bonito muy alegre con las flores cómodo fresco es que todo es de algodón entonces está muy bien la calidad la relación calidad-precio como dicen mira que contenta con los pijamas buena compra y aquí veis la bombilla con los colores aquí debía y no se aprecia tanto como por la noche pero mira que con qué intensidad en los colores y qué variedad de colores estoy encantada con mi comprita nueva lo tengo aquí puesto en donde mi budita mis conchitas y todo esto que me he liado aquí en una balda del salón que me encanta mira aquí ya es por la noche y con cómo se ve de intenso está precioso es que estoy encantada os lo enseño de día de noche a todas horas porque me encanta se ve preciosa la bombilla y lo bueno es eso que lo puedes poner de bombilla de adorno de humidificador de olor o sea que está súper bien yo digo que os dejo el enlace en la cajita de info por si lo queréis comprar por aliexpress aunque igual en vuestros mercadillos basares lo encontráis aquí el chaleco de primar de las mariposas como no este bolsito lo veo por todas partes los mercadillos en primar la verdad que es súper pequeñito me parece muy coqueto y bonito no entra el móvil te sirve de para la cartera pañuelitos y poco más mira los adornos una fotito que le hice a la decoración y esto cacharrito me gustaron pero claro no puedo comprarlo todo lo que me guste no me van a entrar pusieron una mesa en primar muy bonita así muy veraniega muy de terraza y es muy chulo y si no tenéis terraza y os gusta pues la ponéis en el salón o en la cocina y ya está si te gusta ver lo que más da el sitio vasos de colores y todo eso bueno unas fotos de lo que compré bolsita de pollo muchas gracias por todo un besito y hasta pronto chao